¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Germán Super Saiyajin con un nuevo video. Ahora vamos a hacer algo muy rapidito y es que se acaba de actualizarlo de la tienda de créditos, solamente vamos a revisarlo. Pues tenemos una nueva skin por 3.000 créditos, una skin verde, algunas otras armas, no tenemos ninguna de las nuevas de 20.000, solamente tenemos armas verdes y azules. Pues ahora sí que para el que le interese también tenemos esta aptitud de operador para el valor royal, para el que la quiera, es la que pone unas cuerdas eléctricas y pues poco más. Yo no la voy a comprar, pero a que la quiera, ahí está, 2.000 créditos. Y pues lo que quiero checar es el nuevo sorteo, siempre hago una tirada por lo menos a los sorteos, no más. O sea, yo en las ruletas no soy de estar haciendo un montón de tiros, pero por lo menos uno siempre. Entonces pues vamos a ver qué sale, la vez anterior no salió la skin, vamos a ver si tenemos más suerte. Oye, tranquilo viejo, vamos a ver si tenemos más suerte esta vez. Digo, si tenemos la misma suerte esta vez y ahí va, 20, la tirada. Y tenemos, bueno, el icono no importa, supongo que no me lo voy a quitar. Esto era lo que quería. Bueno, ahora sí, vamos a darle con la partidita. Vamos a ir con la ASM10, porque sí chicos, después de todo lo que ha pasado, la QQ9 es como que algo muy especial, como les había comentado por toda mi historia en el Call of Duty. Pero en este juego, en especial el mobile, es que no me siento con ninguna arma tan a gusto como con esta. Voy a tratar de demostrar en esta partida el por qué. Digo, yo sé que por ejemplo la sensibilidad de cada uno con el juego es diferente, que en cada aparato también, por tu celular o si es un iPod o lo que sea, funcionan diferentes las armas. Y pues cada quien se va a hallar, digamos, a lo que le parezca mejor. Pero para mí la ASM10 cumple con un balance perfecto para lo que soy yo. Es la que más se adapta a mi modo de juego de alguna manera. Es un fusil de asalto, con el cargador ampliado tenemos 38 balas, lo cual pues está bastante bien para alcanzar a matar unos 3 enemigos. Entonces pues la verdad es que no le veo ningún problema. Visualmente me parece hermosa, sobre todo esta que compré, la de Black Gold. Bueno, ahí pues me morí, pero vamos bien. Y qué más puedo decirles del arma, su mejora, pues no es quizá la gran cosa de esta arma morada. Como todas, este juego no me parece nada pay to win, pero el arma yo ya lo utilizaba desde antes de comprar esta skin y así que me parece buenaza. Ahí sí que acabo de hacer una build antería, entre apuntar y desapuntar, no sé qué estuve haciendo. Quería tratar de enfocar más rápido la mira, pero no me salió. Así que bueno, ya ni modo. Pero pues volviendo al tema, les digo que cada quien se haya con un arma. Por ejemplo, ahorita, miren, acabo de hacerme una cuádruple. Eso ya indica que sí que entiendo el arma, porque no recargué, fueron 4 con un solo cargador. O sea, ahí salió excelente y ahí se demuestra perfectamente por qué me hallo con esta arma. Porque es que la entiendo ya, al punto en el que puedo matar a alguien desde la cadera con relativa precisión, como si fuera un sub-puzzle, o al menos así es como yo lo siento, como creo que lo controlo. Y a distancia es una de las armas de las que más controlo el retroceso, quizás sea por la cantidad de partidas que le he echado también. Digo, todas las armas tienen un retroceso diferente, no me refiero a cuál se mueve más o cuál se mueve menos, sino a que tienen un patrón de movimiento, digamos hay unas que se van hacia arriba, otras hacia los lados, etc. Entonces pues mientras más prácticas un arma, más vas a entender el retroceso, te va a parecer más natural el control de esa arma. Entonces, en caso mío, la que mejor tengo es la ASM-10, insisto, no sé cuántas partidas he jugado ya con ella, pero ya son cientos, ahora sí estoy seguro que llevo más de 100 partidas con la ASM-10. Y pues definitivamente, aún con las pruebas que he hecho con otras armas como la Type, la ICR, la Chebra, incluso la QQ-9, tengo que decir que con el arma con la que más cómodo me siento es con esta, con la ASM-10. Entonces pues lo siento por todas las demás, pero pues esta arma entonces se queda como mi favorita del Call of Duty Mobile, independientemente de cuál sea mi favorita de los Call of Duty en general. Para este juego es esta, y para mí no hay más, miren, por ejemplo, esto es lo que quería probar, la distancia. Si se fijan, prácticamente el retroceso lo controlo bastante bien, es lo que creo. Me costó 14 balas matarlo a esta distancia, a este segundo me costó 10 balas matarlo. Vamos a ver si matamos a este, ahí está, 3 sin recargar, con 2 a larga distancia, prácticamente con un retroceso nulo, ahí viene otro. ¿Ven eso a lo que me refiero? Al menos siento que cada uno debe de adaptarse a un arma propia. Digo, no todos vamos a ser buenos con las mismas armas, puede que a ti se te dé bien los subfusiles, a otros se le dé bien un francotirador, incluso dentro de los fusiles de asalto, maldición. Puede que a ti se te dé muy bien un arma con mucho retroceso, como, no sé, por ejemplo, la ICR, bueno, no tiene mucho retroceso, eso tiene muy poco, pero le acaban de nerfear un poquito la precisión, no sé cómo haya quedado. Así que, bueno, evitando mi error, puede que tú te hallas mejor con la Type 25, por ejemplo, que es una que sí tiene muchísimo retroceso y viene bastante bien. Bueno, nos sale un helicóptero excelente de la cajita. Entonces, como les digo, puede que para ti un arma sea mejor que otra, pero es que también es en parte por como lo has practicado. Hay un viejo refrán, digamos, que no sé de dónde haya salido, pero le dicen afilar tu hacha, ¿no? Que es que, ¿de qué te sirve, por ejemplo, golpear cada vez más fuerte un árbol para tratar de talarlo si tu hacha no tiene filo? O sea, por más que golpees y golpees, no va a ser cosa de tu técnica, sino que tiene que ser un completo, tienes que pulir el proceso completo. Entonces, mientras más conozcas tu arma, más vas a saber controlar el retroceso, vas a saber cuántas ráfagas puedes disparar en full auto sin que se te vaya demasiado, o más o menos cuántos tiros necesitas para matar a alguien, entonces vas a saber cuándo vas a recargar y cuándo no es necesario todavía recargar. O sea, todo ese tipo de cosas las vas adquiriendo. Ahora sí que con la experiencia, bueno, ya se acabó la partida. Entonces, pues yo lo que les recomiendo es que si un arma les gusta, independientemente de cuál sea, practiquenla y verán si en 3, 4, 5 días no ya la sienten como parte de ustedes. Un tiempo me pasó lo mismo con la Rus, la usaba bastante y me sentía bastante a gusto, pero ahora la verdad es que la utilizo y ya no la siento igual, pues en parte porque dejé de practicarla. Entonces, pues, adáptense a un arma y esa arma hagan la suya. Y es lo que más les puedo recomendar para subir a Leyenda, que se adapten a su estilo de juego, se adapten a una sola arma o a muy pocas, para que de verdad se haga algo propio y la entiendan tanto, que a final de cuentas les salga de forma automática. Entonces, bueno chicos, espero que les haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!